El partido de ida de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, disputado en el Santiago Bernabéu. Un partido que se le puso muy de cara al Málaga. En el arranque del encuentro, a la salida de este saque de esquina, marcaba Sergio Sánchez. Era el minuto 10. Mala defensa. Pierde la marca Gonzalo Higuaín. Y remata al fondo de la portería de Casillas, el ex de Sevilla, español y también Real Madrid, Sergio Sánchez. Trató de reaccionar el cuadro blanco con llegadas como esta de Cristiano Ronaldo. Despejaba el cuero Willy Caballero. El Málaga bien ordenado, bien organizado atrás. Y el Madrid que no acababa de encontrar la fórmula hacia la portería contraria. Y en otro saque de esquina, el 2-0 para el Málaga, Martín de Michelis. De nuevo error en la marca. En esta ocasión, Pepe y Cristiano Ronaldo. También falla Iker Casillas, que no sale a por la pelota. Con ese marcador, se llegaba al descanso en el Bernabéu. Y José Mourinho realizaba un triple cambio al descanso. Entraban Osil, Quedira y Karim Benzema. Benzema que fue determinante en el devenir del partido. Él iniciaba esta jugada que a punto estaba de rematar. Primero Cristiano y más tarde Gonzalo Higuaín. Y uno de los recién incorporados iba a ser el hombre que iba a cambiar el partido. Doble oportunidad para el Madrid. Primero Benzema, más tarde Cristiano Ronaldo. El centro es de Quedira. El primer remate de Benzema. Y la doble buena intervención de Willy Caballero. Posteriormente también al taconazo de Cristiano Ronaldo. Aplausos para Rudman Estelroy. Cuando lo cambió, lo sentó Manuel Pellegrini. Regresaba al Santiago Bernabéu. Donde había estado durante tres temporadas y media. Buena acción de Karim Benzema. El disparo del francés contra el lateral de la red. De nuevo Benzema. Muy participativo iniciando esta acción. Que iba a acabar Sammy Quedira. Llevándose la pelota y batiendo de esa manera a Willy Caballero. Era el 1-2. Llegaba en el minuto 68. A partir de ese momento, iba a enloquecer absolutamente el partido. Ahí ven repetida la diana de Quedira. Un minuto después del gol de Quedira. Este error de Sergio Sánchez. Lo iba a aprovechar Gonzalo Higuaín para marcar el 2-2. Cesión comprometidísima de Sergio Sánchez. Listo, hábil, rápido. Llegó el Pipa Higuaín. Para quitarle la pelota a Willy Caballero antes de que la controlara. Y batir de esa manera al portero del Málaga. Era el 2-2. En el minuto 69. Solo uno después de la diana de Quedira. Buena llegada ahí de Cristiano Ronaldo con ese testarazo a la salida del córner. No anduvo fino el portugués de cara a la portería contraria. Y en esta combinación rápida iba a llegar el 3-2. Karim Benzema. Que rubricaba un partido enorme con el 3-2. La asistencia de Gonzalo Higuaín. La jugada de tiralíneas. Y la finalización perfecta del francés. Y aquí pudo marcar Pepe. Pero no consiguió conectar bien el disparo el central portugués tras la asistencia con el pecho de Cristiano Ronaldo. Y una última oportunidad. Esta de Karim Benzema. Despejó primero Willy Caballero. Y a la segunda no pudo llegar el francés. Y una última del Madrid antes del final del encuentro. Otra vez Benzema. Que aquí comete un grave error en el mano a mano con Willy Caballero. No finaliza bien. El delantero centro francés. Y en el último suspiro del partido. Gol anulado a Cristiano Ronaldo. Estaba en fuera de juego el portugués. Era la última jugada del encuentro. Como pueden comprobar. No estaba habilitado CR7 en el momento. Del centro de Mesutoshil. Al final triunfo madridista en el Bernabéu. Un Pepe que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Tres a dos para el Madrid. La eliminatoria se decidirá en la Rosaleda. Hay gente que interpreta las vacaciones como tiempo para descansar. Hay otros que interpretan vacaciones como tiempo para disfrutar. Ir a comer a casa del padre. Y del tío. Y de la tía. Y de la abuela. Y no paran en navidades de comer y de beber y de beber y de comer. Y a lo mejor llegan aquí un poquito. Un poquito diferentes. Un poquito diferentes. Yo les he dicho claramente. Habéis hecho la basura, voy a limpar la basura. Tienes 45 minutos para limpiarla. Y he limpiado con muchísimo mérito. Con muchísimo carácter. Si has podido hacerlo en segundo tiempo. Porque no has hecho el primer tiempo. Esta es mi cuestión. A la cual intentaré responder. Y a la cual intentaré que los jugadores me respondan a mí. No, no he satisfecho ni por la eliminatoria abierta ni por el resultado. Son partidos de 280 minutos. La eliminatoria está abierta. Pero creo que merecíamos haber sacado un resultado mejor de lo que nos llevamos a final aquí en el Bernabéu. Creo que nos hicimos un buen partido en el balón. En el primer y en el segundo tiempo. Perdimos demasiado rápido el balón. A pesar de que Madrid presionaba bien. Pero no tuvimos la profundidad para poder haber liquidado un partido en Madrid que estaba bastante abierto. Y que no nos creaba mayores peligros.